¡Que lois buddy! Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos al nuevo Reading Vlog de aquí de mis vacaciones y bueno, sí, ayer subí cosas que lo grabé el miércoles así que quería ya grabar otro, comentarles algunas cositas que ahora sí tengo en contact y bueno, primero vamos a hacer un poco update de lectura ya voy aquí por la página casi 300 todavía me faltan como 1100 páginas pero bueno, sigue más o menos igual, tampoco han pasado muchas cosas desde el último que leí pero bueno sigue un poco lento, pero bueno, son 1400 páginas todavía ni llegué ni a la mitad, apenas voy casi un cuarto del libro mi intención obviamente es hoy por menos llegar hasta 400 estoy intentando leer 100 páginas por día pero bueno, pero antes, es que no sé si lo voy a llegar a terminarlo para 31 de mazo lo voy a intentar, voy a intentar en algún momento leerla más qué sé yo y bueno, tengo también Cristina es de Cristina Alvaro que estoy leyendo que este está interesante, me está gustando, me está gustando la historia pero ahora, ahora me parece que se viene la parte más interesante pero bueno, me está gustando mucho otra cosa mi papá, ya finalmente, pudimos ir a Prashan que sea un ratito y mi papá pescó algo, sólo un pez pero bueno la idea es que siga pescando en los próximos días y a ver si algún día puede pescar más de un pez pero bueno y otra cosa que quería comentar es que encontré una especie de cuenta página de Instagram que tiene también cuenta en Telegram que vende juegos para la Switch, para Nintendo Switch bastante barato mucho más barato que la eShop que en los juegos en físico así que muy posiblemente ya el próximo mes cuando tenga más dinero para gastar seguramente me empiece a gastar dinero en los juegos de Switch porque realmente cosa igual, todavía me falta comprar una tarjeta de memoria pero para tener más espacio pero estoy feliz porque encontré finalmente un lugar donde conseguir juegos de Switch baratos aunque sean digital es un dato que quería mencionar que no mencioné el otro día así que estoy feliz con eso así que y después no no hay muchas cosas que contar estoy de vacaciones estoy disfrutando estoy así más relax qué sé yo este vídeo como ayer ya subí uno lo subiré si puedo mañana así que estoy grabando hoy viernes pero ustedes lo van a ver seguramente mañana así que eso nomás así que espero que les esté gustando estos mini box y espero seguir haciéndolos la semana que viene que pasen más cosas interesantes para contar mi pena ver si puedo la semana que viene a ver si puedo ir al cine al cine de aquí a ver Kung Fu Panda 4 esa es la idea y no sé porque los fichines ya casi fichines no tienen entonces no creo que vaya a los fichines pero bueno de momento no ha pasado nada interesante pero cualquier cosa que pase la seguiré contando y cualquier novedad que tenga otra cosita creo que ya la semana que viene quería hablar también del tema feo del libro tema importante ya uno se puede si quiere empezar la acreditación para los bookfluancers y para la prensa yo ya mandé mi solicitud para acreditarme como bookfluancer lo que pasa es que pedían nuevamente los 3000 seguidores igual si es igual que el año pasado ese número no importa demasiado es simplemente porque los obligaron a poner un número seguramente pero bueno creo que las desprofesionales todavía no está así que yo he esperado unos días hasta que acrediten a las profesionales y por si las dudas después intentaré acreditarme también como profesional pero bueno porque no sé si la de bookfluancer me la van a aceptar o no pero bueno por otro lado ya Chris Alemary confirmó que creo que ya la próxima semana van a revelar quiénes son las invitadas al encuentro que yo rezo cruzo mis videos para que sean dos de mis españolas favoritas pero no quiero mencionar el nombre porque no a ver si lo tomo mal pero bueno seguramente cuando tenga información de quienes vienen la voy a estar dando por aquí así que bueno eso es todo por el vlog de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video bye